Cuando deseas algo, te despiertas cada mañana a diseñar, crear y construir tu vida alrededor de ese deseo. Nuestra prioridad es brindar calidad e innovación en muebles para todos los hogares. En el momento que amas lo que haces, 33 años es sólo el comienzo de hacer historia en la industria materera. Este deseo te ayuda a dar ese salto de fe y explorar cosas nuevas, ser aventurero, crecer y también tomarte el tiempo para divertirte y lo más importante, cuando se cumple, traes a tus seres amados a unirse y se convierte en la mejor forma de vida. Estos 33 años de esfuerzos y experiencias vividas, muchas de ellas nos hicieron crecer y creer que tomamos la mejor decisión. Han transcurrido 33 años motivados por el amor a los muebles y el afán de compartir nuestros diseños con los hogares que confían en el mejor mobiliario. Gracias por preferir a Vitefama. Nuestros colaboradores transmiten la innovación a través de una gran experiencia de servicio, compromiso y la excelencia en cada uno de nuestros puntos de venta. Gracias por permitirnos ser parte de tu hogar con nuestros muebles, trabajados con amor y calidad, siempre buscando ideas para tu hogar. Porque creemos que, si compartimos nuestro amor por diseñar e innovar muebles, el mundo se sentirá más como en casa. Vitefama. 33 años diseñando hogares felices.